Venga señores que hoy viene el noticiero más fresquito y eso que hace un calor que te cagas No chicos, no es un espejismo, no estáis soñando, no es un holograma, es papizorro subiendo un vídeo seguramente el martes, si me da tiempo a editarlo Me voy a poner ya por fin al 100% con el canal principal que lo tenía un poquito desatendido y me habéis pegado tirón de orejas Como cuando la novia está desatendida que te dice ya no me dedicas cosas bonitas, ya no me das regalos, ya no te acuerdas de mí Te mete tirón y corrección Así que chicos, felicidades, vuestras plegarias han sido escuchadas por el rey Dorro Estamos aquí entre semana y encima para comentar una noticia un poco, un poco salseante Si, porque otra de vuestras quejas es que necesitáis un poco de salsa en la vida, necesitáis un poco al antiguo pater dorro Chicos, sin más dilación os comento lo que ha ocurrido Tengo un poco de calor eh, hace una pequeña oleada de calor La revista Men's Hell, conocida por poner auténticos maromos 10 de 10 de lux en la portada Le ha hecho una entrevista a nuestro compatriota Joan Pradel Conocido también en habla hispana como Juan Praderas Joan Prados Espero que a los valencianos no les moleste las traducciones como a los catalanes Que no les gusta eh, se les suerce, se les hace bola eh Y puesto que nunca voy a tener el placer de poder entrevistar a tremendo Jamelgo Vamos a leer esta entrevista y la comentamos tranquilamente Como este vídeo es regalado entre semana, como estoy cogiendo los hábitos, os calmáis, va a durar poco eh Bueno, no sé cuánto va a durar porque voy sin guión Aquí tenemos la noticia y papizorro no se engaña Men's Hell, lo tienes aquí arriba, Dorrito Una noticia que dice así Joan Praderas, la gran promesa del culturismo en España Tengo una relación de amor-odio con los cuádrices No sé cómo se tuvo que tornar la entrevista para que acabase diciendo esto Y no sé cómo la han cogido como titular La verdad que es un titular que no tiene mucho tirón eh, lo siento mucho Le voy a sacar algunas pegas a la entrevista eh Es que ya la ha mirado un poco por encima y hay un poco de monstruosidad eh Charlamos con Joan Pradales, uno de los jóvenes más influyentes del culturismo español Que nos ha contado cómo son sus entrenamientos, dieta y objetivos a corto y medio plazo Estamos ante el Nick Walker español ¿Tú qué opinas, Dorrito? Yo creo que sí eh, yo creo que es una buena comparativa ¿no? Joan Pradales es un joven culturista que se inició en el powerlifting Y que ahora es una de las grandes promesas de esta disciplina business en España Le están haciendo la de los brasileños eh Os acordáis aquí cuando venían los brasileños por ejemplo como Robinho ¿no? Que ya estaba jugando un poco ahí por Brasil en unas bicicletas para aquí y para allá no sé qué Y ya decían el nuevo Pelé Y le hundían mentalmente Pues le están haciendo la de la de Pelé Con un físico que impresiona de verdad Fíjate en el tamaño de sus cuádriceps por ejemplo Hemos hablado con él y nos ha contado cómo es su entrenamiento semanal Y sus referentes en el culturismo Está claro que soy yo Algunos ya lo consideran el Nick Walker español y razón no les falta Esto no lo dirá por Víctor Valdivia ¿no? Igual sí Vale chicos, primera pregunta ¿Cómo te iniciaste en este deporte? Empecé jugando al rugby y con 17 años ya estaba entrenando en un gimnasio Esto es verdad Dentro de, bueno, muchos deportes compaginan con la sala de pesas Pero el rugby en concreto me cago en la puta eh Se pasan unas cuantas horas ahí dentro eh Es normal, o sea, quiero decir, luego tienen que ser auténticos armarios fuertes y rápidos Cuidado eh con los jugadores de rugby que en un pasillo estrecho yo no me enfrentaría a uno de ellos eh Primero, a ver, espérate que me he perdido Primero haciendo powerlifting y hasta diciembre del 2021 he hecho eso Pero como me gustaba tanto el culturismo me cambié y he debutado ya este año Ya se ha roto esto eh Ya se ha roto la entrevista Ha venido rota de fábrica O sea, si mi comprensión rectora no me falla Que es bastante probable que falle Estamos entendiendo que aquí dice que ya ha debutado en culturismo este año Pero como me gustaba en culturismo me cambié y he debutado yo este año Pero si debuta dentro de seis días Menzgel, ¿qué os pasa? Lejos de acabar aquí, lo siguiente que dice es En powerlifting competía ya a un alto nivel O sea, esto se supone que es la respuesta de Joan Yo no me lo creo De todos es sabido que tanto la televisión como el periodismo De lo que dices, de lo que cuentas Sacan lo que les da la gana, tergiversan, le dan cuatro vueltas Y venga, lo publicamos Esto no lo ha podido decir, hombre Joan Prathers es la única persona que no ha debutado en powerlifting Que no ha debutado en culturismo Y que ya es una superestrella en ambos deportes Escúchame Que va a ser un supercrack en el culturismo Pero no ha debutado Pero ya es una estrella Y en el powerlifting igual Tenía unas marcas del copón Pero no había debutado Y ya competía en alto nivel Era una estrella Que vuelvo a repetir Que era una máquina en powerlifting Pero que no debutó Que es una máquina en culturismo Lo será Pero todavía no lo ha demostrado Todavía no ha debutado Pero una estrella consagrada en ambos deportes Sin debutar Joan, eres el puto amo Pero repito Esto no es culpa de Joan Me ha puesto el cuello Es que estos de Menjel Y los carga el diablo Tienen un peligro que te cagas ¿Cómo organizas tus entrenamientos? Entreno seis días a la semana Y no hago un entrenamiento clásico Los lunes hago cuádriceps Los martes pecho, hombro y tríceps Los miércoles espalda y bíceps Los jueves hago femoral El viernes repite pechito Es bueno, Joan es bueno Él sabe Hombro y tríceps de nuevo Y el sábado espalda y bíceps El domingo me lo tomo de descacho ¿Cómo ha sido tu evolución este último año? Apoteósica Vertiginosa Te lo digo yo Llevo dos años haciendo volumen Y los primeros tres meses Decidimos hacer un cambio de composición corporal Manteniendo un peso entre 120 y 125 kilos Que se dice pronto Te acerca de ser un gorila Y mejorando el físico Y ahora en la etapa pre-competición Para su debut Llevo tres meses bajando de peso Y ahora estoy unos 112 Como el número este de urgencias A 12 semanas de competir He dicho 12 Aquí termina el vídeo ¿Cómo llevas lo de pasar hambre? Bien la verdad Ahora los entrenamientos están más tranquilos Porque estoy deshidratado Pero lo de comer menos lo llevo bien Pues he estado dos años y pico Siempre acordándose de mí Evolumen Y ahora comer menos Es hasta un alivio A ver eso es cierto Cuando te has hinchado a comer Tanto cantidades ingentes Es que a ver Realmente estarán comiendo una cantidad Que está igual lejos hasta de pasar hambre Aquí nos muestra este físico De un mamut Que no se extinguió Y que Madre del amor hermoso ¿Cómo va? Los buenos cafuncillos estos Siguiente pregunta ¿Cuál es tu objetivo a medio plazo? Creo que el culturismo se me puede dar bien Y quiero ganar un campeonato aquí en España Y competir también a nivel internacional A ver Joan tiene toda la pinta de que Si no se tuerce Si no pasa nada raro Para mí Posiblemente va a ser una estrella internacional Así os lo digo Yo me bojo Me tiro a la piscina Que tengo calor ¿Qué grupo muscular tuyo destacarías? Tengo un físico muy compensado Pero destaco mis bíceps Y mis hombros A ver A ver A ver Esos cocos Buenos cocos Buenos antebrazos también ¿Cómo te suena Lo de ser Nick Walker español? A ver Es una comparación Que me gusta mucho Claro Y se ríe Es un tío Que ha venido al culturismo Como alguien joven Renovado Y que ha traído de nuevo La ilusión al culturismo Señala que a nivel nacional Igual si puede ser un poco el ejemplo Pero salvando las distancias con él Porque es una super mega estrella Pero que en lo de la juventud Y traer un aire fresco Si puede coincidir Tenemos aquí un vídeo de Joan Posando Con un pece con un lobo Hinchadico ¿En Mr. Olimpia Se buscan cada vez físicos Más grandes y menos trabajados? Pregunta Mira Estuve en Estados Unidos Tres meses A principios de este año Y le pregunté A uno de los jueces principales De Mr. Olimpia Por eso ¿Por qué los físicos No son como los de antes? Y me dijo Que había muchas categorías Y tal Pero sí que pienso Que los físicos Que sacan ahora Son diferentes Y no llegan tan Al extremo Como décadas Atrás En 2018 Estuve viendo Mr. Olimpia Que ganó Sean Roden En Los Ángeles Y al día siguiente Aluciné con él Viéndole entrenar En el gol Gym ¿Qué tal está ahora El gol Gym? En 2018 Estuve tres meses Entrenando allí Fue una buena experiencia A ver yo creo que A todo el mundo A todo el mundo Que le guste un poquito Lo que es inflamar las merluzas Ir al gol Gym Yo creo que es algo Que nos ha dado ilusión Ya solo por lo típico De la era dorada Del culturismo De Arnold Despuntando Que todos le tenemos Mucho cariño a Arnold Pero dice Que volvió hace unos meses Y lo vio muy flojo Ha tenido un bajón grande La empresa De hecho Creo que han vendido A otros dueños Y se nota Hombre Claro Si ha habido un cambio De dueños Eso siempre mal Siempre cambios Ahora muchos culturistas Se han ido a entrenar A Las Vegas Que está al lado Es más barato Y hay muy buenos Gimnasios Tien Las Vegas Tiene que ser la hostia Las Vegas lo montan Todo a lo grande Las Vegas Un gimnasio Tiene que ser eso Tiene que haber dado El fotosensible Todo a las luces Hay seguro Hay buen nivel De culturismo en España Y buenos gimnasios A mi me gustan Los gimnasios De barrio Típico que huele a hierro Que huele a sudor Que huele a sauna Que es donde se curte La gente Y yo entrené Esto es un poco Modo Modo Rocky Como nos gusta Bajo Modo trinchera Yo entrené mucho tiempo En un club de lucha Donde teníamos material Y entrenar con gente De toda la vida Es lo que te curte bien A ver Eso sí que es cierto Yo creo que En los gimnasios De barrio Hay más compañerismo Yo creo que sí Eso sí que es Bastante Bastante cierto ¿Cuántas horas Entrenas al día? Tres horas y media Los días de torso Y unas cuatro Los días de pierna Cuatro horas Entrenando piernas Señores Buah Necesitará luego Una silla de ruedas Lo tengo todo Bastante medida Lo tengo todo Bastante medido Y los días de torso Tengo descansos Bastante más cortos Y los de pierna Un poco más Pero intento Entrenar intenso Y descansar poco ¿Qué músculo te gusta más? Entrenar Tengo una relación De amor y odio Con los cuádrices Pero me siento Muy realizado Cuando los entreno O sea que no le gusta Mucho entrenar Los cuádrices Pues a mí Los cuádrices Me flipan A mí lo que me da Toda la flojera Es entrenar Los isquios Tío No sé si os pasará A vosotros ¿Han bajado mucho Tus marcas Desde que dejaste El powerlifting? No lo sé Porque no he vuelto A intentar marcas fuertes Pero en mi época De power Tenía 360 De sentadilla Con rodilleras 212 De press banca Y un peso muerto De 380 La leche Bendita El nivel Que adquirió Este hombre A mí me dio Mucha pena Que no debutase Para oficializar Unas marcas O que sea una competición Pum Haces unas marcas Pum Y luego ya Te pasas al culturismo Sinceramente Pero bueno Oye Que yo lo respeto Pero que teniendo Esas marcas Me parece una auténtica pena No tener marcas oficiales Hechas Con H Esto es serio Mengel Esto es serio Hechas No puedo leer esta noticia Hechas de menos Con H Bueno Hechas de menos El power ¿Vale? No Fue una etapa De 7 años Que aproveché muy bien Y la disfruté Pero ahora estoy muy a gusto En el culturismo Y concentrado Hombre A ver Llámame loco Pero sin debutar Aproveché Aproveché muy bien A ver Si se refiere a felicidad O a todo lo que ha conseguido Vale Pero Es que sin debutar Aprovechar Aprovechar bien Yo Ahí me chirría un poco ¿Qué referentes tienes? Papizorro Fit Startup Europa Top Top influencias En el mundo fitness Especialmente En Europa ¿Verdad? O sea Para mí Ronnie Coleman Ha sido el mejor culturista Que ha habido nunca Pero hay otros culturistas Con mejor línea Como Flex Wheeler Que pienso que tenía El cuerpo ideal Y actualmente Me gusta el español Ángel Calderón Hostia punta Está aquí Todo aquí Concentrado Pero los actuales No los disfruto Tanto como los de antes ¿Cuántas calorías ingieres Al día Ahora? No lo cuento como tal Y lo prefiero Porque puede distorsionar La realidad Sigo mi preparación Y ya está Tengo mi preparador Que me lleva todo medido Al máximo Y confío en él Le lleva Fede Hola Fede ¿Qué tal? A ver si hacemos una entrevista Tío ¿Cuáles son tus suplementos básicos? La proteína isolada Es la que mejor me sienta Es cierto Que el aislado Es más suave Para el estómago Y con la cantidad De comida que se mete Necesita algo Suave 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 Como una palmera Y luego Enzimas digestivas Y tal Pero no Demasiadas pastillas No hagáis ningún tipo de broma Que os conozco Os conozco Pastillas No Orales no Orales no Proteínas veganas No he probado ¿Qué es eso? ¿Qué consejos darías Para alguien que se inicia En el culturismo? Centrarte al 100% En el entrenamiento Disfrutarlo Y dar el máximo Cada día Que el resto ya llegará Solo Aquí tenemos a Joan Con ropa Vestido Pero mira que patas tiene Parecen columnas Y unas buenas chancletas ¿Te gusta entrenar solo O acompañado? Que hijos de puta Como sabe que ha habido Aquí una ruptura Con su antiguo amigo Y le está tirando aquí Se la está tirando Uy Está la carga al diablo Siempre entreno Con mi mejor amigo Uy ¿Cuándo han hecho esta entrevista? Ay Dios mío ¿Cuándo han hecho esta entrevista? Ay Dios mío Porque claro Encima dice Que no se dedica al culturismo Ay Dios mío Qué hijos de puta Esto es viejo La carga al diablo La carga al diablo La ha cargado el diablo Esta entrevista La gente que me rodea Me ayuda Y nos metemos todos Mucha caña Y nos animamos ¿En vacaciones ¿En vacaciones puedes estar Sin tocar los hierros? Si estoy fuera de etapa Competitiva Podría Joan no te creemos Joan se baja al gimnasio del hotel Y pone toda la placa seguro ¿Qué opinas? Cuidado que viene aquí Una pregunta interesante ¿Qué opinas del abuso En el consumo de esteroides? ¿Has visto muchas burradas En este tiempo que llevas? No se mojan estos cabrones En preguntarle a él directamente La verdad es que no Cada uno lo lleva por dentro Y no se suele mojar Mucho la gente Bueno España tenemos varios Que se mojan bastante Dufort y castellano Te cuentan lo que quieran Te abren ahí Te sacan todo aquí Trampolín directo En Estados Unidos Sí que ha habido Y hay más problemas De muertes Pero no se sabe muy bien Por qué Bueno Yo allí preguntaba y tal Y me decían que era Por la vacuna del coronita Y se ríe Y se está riendo aquí todo Y termina con este videíto De Instagram Donde sale Alimentándose bien No Donus no Tortitas 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 Bien Tortitas Es la carga Esta es Fede Mírale que majo Parece un Un cantante De reggaetón Bueno chicos Hasta aquí Vuestro noticiero De confianza Noticia Fresquita Rapidita Para vosotros Chicos Vamos a coger Otra vez el ritmo Del canal principal Y que la fiesta No pare nunca Chicos Muchísimas gracias Mucho apoyo A Papi Zorro Que estoy aquí Retomando los buenos Hábitos Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego He vuelto He vuelto Yeah Y antes de iros